Y yo Es un amor perdido Porque tú tienes otra y esta tentación Nos puede llevar a la cama Quizás no es lo correcto Pero cuando nos vemos siento que Se me para Mi corazón por ti no se puede controlar Tengo que decírtelo Un amor prohibido Tu novio es mi amigo No se puede controlar Tengo que decírtelo Un amor prohibido Tu novio es mi amigo